El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¿Preparados? ¿Listos todos para dar un paso a paso más en este recorrido por nuestra paternidad? Bienvenidos a paso a paso, nos encontramos nuevamente para hablar hoy de un tema que puede ser muy dulce, inicialmente, pero para muchos puede ser algo muy amargo también. Durante el embarazo, a las mujeres se les aumenta exageradamente la dulzura. Lo delicado es cuando lo que se aumenta son los niveles de azúcar en la sangre, que pueden pasar a un tema mucho más delicado, como es la diabetes gestacional. Moni, ¿cómo estás? Hola, Leo, y hola a todos. Estoy impactada con ese monitor. Tenemos aquí la pantalla algo reducida. Ah, sí. Poncheme a Leo, hágame el favor ahí, para que Leo se vea flaco. Eso, Leo. Pero ustedes no lo están viendo. Ah, sí, ahí Dani lo va a mostrar, hágale leito. Párese, párese, párese. Ahí lo puede, ahí se ve. Qué maravilla, ¿por qué no siguen haciendo eso todos los días? Empezamos el programa más animado, más motivado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente conectados. Es un tema que a todas las embarazadas nos toca de una u otra manera, la tengamos o no, porque debería ser además algo obligatorio hacernos el chequeo, los exámenes pertinentes para detectar a tiempo la diabetes gestacional. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente la detectan? Cosa que pues ninguna quisiera y que en el mejor de los casos esto debería ser así, pero a veces ocurre, se sale de nuestras manos y es bastante frecuente. La idea es reducirlo. La pregunta es, ¿se puede? ¿Qué hay que hacer para prevenirlo, para evitarlo? Y en caso tal de que así sea diagnosticado, pues cuáles son los cuidados que hay que atener para que no afecte la madre, para que no afecte el bebé, cuáles podrían ser las consecuencias. Además, hay mujeres más propensas a sufrirla, a desarrollarla y qué pasa si solamente se desarrolla durante la gestación y antes no se tenía. Uno queda sufriendo de diabetes, es posible que el bebé la tenga, la desarrolle, la herede. En fin, tantas dudas que surgen, que hacen parte de este proceso de nueve meses de gestación en el que, hasta donde sabemos, y ya lo vamos a conversar, digamos que el cuerpo hormonalmente se predispone, o sea, es más propenso a desarrollar una diabetes en este estado. Entonces, a tomar nota, quienes están planeando, quienes están en este momento en gestación o quienes ya pasaron, la padecieron, o quienes ya pasamos y nos tocó hacernos la prueba y afortunadamente esto dio negativo. No te tocó, a vos no te tocó. Yo me hice la prueba, pero no, bien, a mí me fue bien, sí, no sufrí de eso. Pues es importante porque algunas cifras ya nos lo confirmará nuestro experto, hablan de entre un 2 y 10% de mujeres que desarrollan esta diabetes gestacional durante el embarazo. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan todas sus dudas, todas las preguntas que tengan, la experiencia, si lo han vivido, si pueden dar un testimonio como vida real, también estamos abiertos a escucharlas. Así que marquen 268-6033. Pues este, sin duda, es uno de esos temas que dan cuenta de que el embarazo, aunque maravilloso, a veces es complejo. El embarazo tan mágico, tan hermoso como complicado, puede ser para algunas mujeres, es nuestro tema hoy en Paso a Paso con un elemento muy importante, y es la diabetes gestacional. ¿Cómo se vive un embarazo con diabetes gestacional? Pues vamos a conocerlo de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Alejandra Ramírez, mamá de Lucio, de dos años. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes en la casa? Bien, bien. ¿Todo sí o qué? Todo bien, todo bien. La diabetes ya como que controlada por este lado, según parece y según vemos acá. ¿Lucio bien? ¿Sano, saludable? Sí, muy sano, muy saludable. Nunca ha sufrido de diabetes porque es posible que cuando estés en esta diabetes gestacional, tu hijo salga con diabetes, pero afortunadamente pues no. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la historia desde que empezó el embarazo, los controles, un embarazo planeado, controles a tiempo, incluso antes de quedar embarazada, te hiciste los chequeos, empezaron a pensarlo? Esto fue así como muchos. En realidad Lucio fue una sorpresa muy linda, pero pues no estaba preparada orgánicamente como hacen muchas mujeres que se programan su embarazo y preparan su cuerpo antes de este evento, pues tan teso, porque es muy teso, o sea, el organismo cambia completamente. Mejor dicho, no sos vos, o sea, eso es un recipiente de gestación, pero en realidad tus hormonas, tu ánimo, tu alimentación, todo está completamente desconfigurado. Entonces, bueno, en uno de esos controles, pues me fui a control. ¿Nos dimos cuenta a tiempo? ¿Me fui a control? No, pues ya cuando me di cuenta que estaba en embarazo, empecé los controles. ¿Qué fue? ¿A cuánto tiempo? A los cuatro meses me di cuenta que estaba en embarazo, o sea, pero mi cuerpo normal, con periodo, con planificación, pero así es la vida con sus sorpresas. Entonces, empecé los controles y una vez me empezaron a llegar los resultados de los exámenes, salí con este tema, pues de lo que estamos hablando, de la diabetes gestacional. ¿Ningún síntoma? No te digas nada. Ningún síntoma, nada, pues yo me sentía súper normal, pero ya empezaron los cambios al respecto, pues como de lo que estaba padeciendo, en la alimentación, en la actividad física, en mis hábitos diarios, pues que hay cambios. ¿Pero cambios recomendados por el médico? Sí, obviamente recomendados por el médico, pero también muy difíciles de asumir, porque vos tenés una vida muy normal, te das cuenta que estás en embarazo, ya de entrada cambias los hábitos, más los que te pide el médico, pues para llevar un control de esta enfermedad. ¿Diabetes nunca antes? Nunca, jamás. ¿Ni sabías qué eras, sospechabas, tenías a alguien cercano? Tenía a alguien cercano, con diabetes mi abuelo, y viví que toda la vida se aplicaba su insulina, pero también tuvimos el control en la familia de estar muy pendientes de no tenerla, pues porque es una enfermedad muy compleja, muy esclavizante. ¿Qué hábitos cambiaron? ¿Y te imaginaste entonces poniéndote insulina? ¿No funciona igual durante el embarazo? No, pues es que me dieron las dos opciones, insulina inyectada o tabletas posorales, y yo obviamente, yo preferí las orales porque estaba en un término bastante complicado, ni psiquis con ya saber que estaba en embarazo, o para aplicarme inyecciones. Entonces, empecé con el medicamento, cambié mi dieta completamente, que ahora sigo con esa dieta porque me parece muy saludable, es una dieta casi que deportista, muchos granos, muchas comidas integrales para que no haya tanto consumo, un rápido consumo en el organismo para que mi glucosa esté siempre pues como tranquila. Sí, además como controlar el índice glicémico. Exacto, estás muy tesa. Esperta. Estás muy tesa, sí. Bueno, y ya como a los dos meses nos volvimos a hacer la prueba, horrible porque te tenés que tomar un líquido, la cosa más asquerosa del planeta. Con bombón derretido. Muy dulce, muy dulce, al punto pues que es hasta complicado tragárselo de la textura que tiene, y aguantas mucha hambre porque hay que esperar a que todo este dulce haga su efecto. Y en ese segundo examen ya no tenía nada, entonces pues ya lo había controlado y fue muy chévere porque yo ya estaba asustada por mí, por mi cuerpo, por el futuro de mi bebé en cuanto a su salud. ¿En qué momento del embarazo ese segundo examen? A los seis. Seis meses, a los seis meses. Esa primera vez, con todos estos cambios de hábitos, además de eso, me imagino que esas dudas empezaron a aparecer desde ese primer momento en que la prueba dio positiva, y ¿qué decía el médico al respecto? Pues, ¿qué te podía pasar a ti si no se controlaba? ¿Cuáles eran los riesgos para el bebé? Pues, los riesgos eran los que más sufría, era con los del bebé, pues porque yo ya soy una persona adulta y es más fácil de llevar. Un niño no tiene la posibilidad de decirte, me estoy sintiendo mal o etcétera. Entonces, básicamente, subir mucho de peso, tener, estar pegada de un medicamento constantemente, un cambio hormonal completamente diferente que, pues, en tus hábitos y en tu comportamiento te varía todo. ¿Qué tanto de peso subiste? 35 kilos hermosos, no hay nada, en un mes. Entonces, para una mujer... ¿Cómo así que en un mes? ¿En qué mes? En el cuarto, cuando me enteré que estaba en embarazo, que me enteré que tenía esta enfermedad, pum, me inflé, me inflé. Entonces, para una mujer que no está preparada psicológicamente para tener un hijo, porque yo no estaba planeando tener un hijo, fuera de eso, subir 35 kilos tan rápidamente, empezar con tratamientos alimenticios. Pero esos 35 kilos, entonces, fueron del cuarto al quinto mes. Del cuarto al quinto. En un solo mes. O sea, fue rapidísimo. Y de ahí al nueve, ¿qué pasó? ¿O ya se mantuvo? No, ya bajé un poquito, bajé un poquito porque me tocó controlar la alimentación, la actividad física muchísima, un montón de cambios de hábitos en el sueño, en el día, en la noche, bueno, y finalmente, pues sí, sube mucho de peso, pero no logré, logré mantenerme. O sea, al final del embarazo, ¿cuánto subiste? Al final del embarazo estaba pesando por ahí 23 más. 23 kilos más. Ah, bueno, siempre. Y es un niño pues muy grande. Pero siempre lograste reducir. Sí, sí, sí. De 33 a 35. Y en un solo mes, sobre todo. Y de pasar de talla 6 a talla 16, en menos de una semana. Eso para una mujer es duro. Es muy duro. Es súper duro, sí. Mejor dicho. ¿Esos cambios de hábitos causaron algún síntoma? O sea, ¿la enfermedad como tal no te alertó de nada? ¿O te daba más sueño, más cansancio o no? O sea, yo tenía mi vida común y corriente, simplemente sí estaba viendo que subía muy rápido de peso. Pero con el tema de la alimentación, que fue como lo esencial, que de ahí se basa todo el tema de la glicemia, me ayudó mucho y además lo complementé con ejercicio. Pero antes hacía mucho ejercicio, entonces me encarreté en el tema de estar en embarazo comiendo saludable, comiendo mucho mejor, más que saludable que un deportista, haciendo ejercicio y pues consciente de que si no me ponía las pilas, pues mi hijo podía tener... Y cuando cambiaste esos hábitos, ¿notaste mejorías también en el embarazo? Sí, claro. ¿Estabas con más energía? ¿Te cansabas menos? ¿Dormías mejor? ¿O qué pasó con el cambio? Me hidrataba mucho mejor, pues mi cuerpo, la alimentación que tenía con mi cuerpo también me daba muchos resultados, sobre todo en el sistema digestivo, mi socialización con la gente también fue muy buena porque no tenía el genio tan templado, no estaba dependiendo de un medicamento que eso también pues es... ¿Te suena la alarma? O sea que es que cambia la dulzura, así se vuelve más dulce, es un poquito en el genio también. Pues hombre, que te... Vamos a ir a la línea porque ahí está Laura con nosotros, 268-6033, mamá en espera de Rafael. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo vas, Laura? Bien, gracias a Dios, aquí esperando a mi bebé Rafael. ¿En qué semestre estás, trimestre estás? No, ya tengo 36 semanas, solo que es que soy una mujer que mido 1,85 y eso también es muy grande y resulta que me han hecho tres veces el examen que ella dice que es súper maluco para uno tomártelo, la famosa curva, entonces la doctora que viene a ginecostés trae y dice que es muy normal, los exámenes son siempre buenos, pero entonces ella dice que puede ser que mi bebé tenga diabetes estacional pero que yo no lo manifieste, eso puede ser normal. ¿Que tu bebé tenga la diabetes pero no tú? Sí. Ok, le voy a anotar ahí. Pregunta entonces para los expertos. Sí, ahorita salimos de dudas con nuestro experto. Muchas gracias y bueno, ojalá no sea cierto y no haya ninguna complicación, complicación de la que quiero preguntarle a nuestra vida real, el bebé nació sano, le hicieron algunos exámenes. O sea, tenía un tabú de que teniendo esta enfermedad mi hijo iba a nacer con sobrepeso porque pues generalmente eso pasa, pero no, pues el papá es muy grande, yo también soy muy grande, es un niño muy grande y nació muy saludable. ¿Y le hacen controles periódicos, es posible que la desarrolle o nada que ver? Pues por herencia, por la herencia que tenemos es posible que la desarrolle, pero yo mantengo los mismos hábitos de este control que me hicieron con mi hijo, o sea, buena alimentación, mucho ejercicio, natación, o sea, tenerle como su organismo muy limpio y muy activo, pues para evitarle que le dé esto. Ok, y una vez salió esta diabetes gestacional, pues el diagnóstico ya ha confirmado, ¿cambió en algo la rutina de control en el embarazo? ¿Más exámenes, más chequeos, más monitoreos? ¿Vaya aquí, vaya acá, venga más seguido, algo valió? No, estuve con los controles que me pedían, pues como de todas las mujeres embarazadas normales, cada mes tienes que ir a hacerte los exámenes de sangre, los exámenes de orina, y como ya no, ya había salido pues que estaba negativo, ya no teníamos, solo creo que hasta el octavo mes lo volvimos a hacer, pues porque es parte de los controles, como las fechas de los controles, pero todo súper bien. ¿Y te has vuelto a hacer chequeos? Me he vuelto a hacer chequeos, pero no, no sufro de diabetes, gracias a Dios, porque mi alimentación cambió, básicamente está en la alimentación. En la alimentación. En la alimentación. Nadie haces ni por las curvas ya. Ni por las curvas, ¿recuperaste fácil el peso? No. ¿No te costó? Tardé un año y como tres meses en adquirir nuevamente pues mi peso de siempre, y me costó muchísimo, sobre todo anímicamente, porque pues el cuerpo tiende a adaptarse a lo que vos tenés, pero con todas estas salticos de salud que te presenta un embarazo, me costó muchísimo, pero bueno, ya volví. Muy bien. Pues clarísimo el mensaje, ¿no? A estar además de pilas conscientes de lo importante de la alimentación, de la actividad física, antes, durante y después de la gestación, para evitar este tipo de complicaciones. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Es un componente genético? ¿Realmente la alimentación puede disparar esto que quizá hubiese estado dormido en nuestro organismo? ¿Aparece de la nada? En fin, tantas dudas que tenemos con este tema que vendremos a desarrollar y a resolver después de la pausa con nuestro experto. Alejandra, muchas gracias. Nos vamos con el dato en Paso a Paso. Chao. Dice nuestro dato que las mujeres latinas tienen un alto riesgo, un 52.5% de padecer diabetes gestacional a lo largo de sus vidas. El riesgo de la población blanca es del 31%. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! Pues este mamarazzi que nos envía Sandra Giraldo, la mamá de Agustín, nos emociona muchísimo porque es un mamarazzi donde vemos los avances que ha tenido Agustín en sus clases de supervivencia acuática, premio que entregamos en uno de nuestros programas. Maravilloso ver a Agustín ahí ya. ¡Ay, tan bonito! Pues para quienes no se vieron el programa, que además lo encuentran en YouTube, esta técnica desde muy pequeño, ¿le recuerdo la edad? No, pues que era de días, meses, sí. Los niños aprenden una técnica de supervivencia en el agua, como lo dicen, y ahí veían a Agustín que es muy pequeño. Vero tiene la edad. Vero, ¿cuánto tiene Agustín? Yo no recuerdo cuándo tiene Agustín, pero es muy pequeño y ya se voltea, como nos explicaron acá ese día, entra al agua, se pone boca arriba y luego él es capaz de flotar. ¿Lo podemos volver a ver? Sí, sí, ¿se puede volver a ver? Ahí está Agustín en su técnica. Mírenlo. Solo se voltea y ya, ya no se ahoga en una piscina. Gracias a paso a paso y a esta empresa que estuvo con nosotros acá contándonos sobre el tema, regalándonos este curso para uno de nuestros televidentes. Es un curso costoso que me alegra que estén aprovechando mucho y además de lo costoso en dinero, es costoso en tiempo porque requiere, si Leo se acuerda, una disciplina y una constancia por parte de los padres diaria durante tres, cuatro semanas, todos los días y esto dura... Y clases de muy poco tiempo, pero hay que... Dura diez minutos, pero hay que ir todos los días, o sea, meterse el viaje hasta por allá para diez minutos, pero con tal de que el hijo no se nos ahogue, uno hace lo que sea. De nuevo, muchas gracias y nos encanta recibir estos mamarazes. Estamos hablando de diabetes gestacional, el 268-60-33 está abierto, si tienen dudas, háganlas ya, formúlenlas porque ya está aquí nuestro experto en Paso a Paso. Está con nosotros el doctor Ricardo Rosero. Doctor, ¿cómo estás, Leo? Bienvenido a Paso a Paso, médico internista, endocrinólogo y papá de Luciana. Saludos a Luciana. ¿Cuánto? Ocho años. Muy bien. Ocho añitos para Luciana. Pues bienvenido, Doc. Tiene toda la experiencia que nos interesa por todos los frentes cubiertos, desde papá hasta la especialidad que hoy necesitamos para salir de las dudas que nos acarrea la diabetes gestacional. Y creo que antes de definirla, como siempre nos gusta aquí empezar, es entender un poco qué es nuestro sistema endocrino y cómo funciona, porque uno oye que el sistema linfático, que más o menos entiende uno, el sistema nervioso, ¿cierto? Y otros sistemas, muchos, que tenemos en el cuerpo, pero el endocrino es un enredo y muchos sufrimos de eso, ¿no? Que la tiroides, que el crecimiento, que todo está relacionado con eso. Bueno, pues sí, muchas gracias, Mónica y Leo, por la invitación. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Paso a Paso. Y sí, tienes razón, a veces, inclusive el sistema endocrino termina siendo la mejor excusa, ¿cierto? Me pasó esto, es que estoy enfermo de algunos de los implicados en el sistema endocrino. Pero para responder eso, ¿qué es el sistema endocrino? Básicamente es una red de glándulas que permite hacer la comunicación entre órganos y llevar información para regular hacia la alta o hacia la baja. Entonces yo paro o activo ciertas sustancias que me sirven nada más para que todo esté integrado. Luego es como la network. Pasa como el equilibrio. Exacto. Es como el network que nos mantiene todo conectado. Todos esos cablecitos que ustedes tienen acá para decir dónde está de pronto el sonido, la luz, la cámara, lo mismo hacen las hormonas con cada uno de nuestros órganos como tal. ¿Quién controla el sistema endocrino? ¿Desde el punto de vista fisiológico? Sí, desde el punto de vista fisiológico. No hay un líder. ¿No hay un líder? No. Depende qué función estemos cumpliendo, van a haber unos órganos y unas glándulas llamadas a controlar ese aspecto. Por acá van a haber otras, si es que digamos en el caso de la diabetes va a ser uno de los grandes implicados va a estar el páncreas, también el hígado, va a estar también el músculo, la grasa, pero si es que estamos hablando de problemas como de hipotiroidismo que es tan común, va a ser más la tiroides con su glándula también a nivel del sistema nervioso central, hipófisis. O sea, se van articulando de acuerdo a la necesidad. Por eso es que es tan complejo y tan interesante. A veces es tan confundidor también. Ahora sí, he entendido esto un poco, porque pues esto es bastante profundo, pero así en, ¿cómo se dice? En paisa. Así es que entendimos todos. En un lenguaje como más común y más aterrizado, que es la diabetes gestacional. Bueno, ¿qué es en general la diabetes? Y ya asociada a lo que hoy nos convoca, que es la gestación. Bueno, la diabetes como tal es una enfermedad que lleva a una alteración del azúcar en sangre o glucosa, como ustedes lo mencionaban, ¿cierto? Evidentemente, esta azúcar o glucosa va a subir secundario a un déficit en la función de una hormona que se llama insulina. Que esto puede ser o porque no se produce, o porque el cuerpo la destruye, o porque la produzco suficiente, no la destruyo, pero cuando llego a ser contacto no hay quien lo resista o quien lo reciba. Luego de ahí, entendiendo eso, hay diferentes clases de diabetes. ¿Puede ocurrir también por el abuso? Es decir, ¿demasiada ingesta de dulces y de que en un momento colapse por esa razón? Es uno de los principales factores, pero eso lleva a lo que estás mencionando, a que me suba cada rato el azúcar. Se viene como a acumular. Exacto, entonces yo insulina intento como darle respuesta a todo ese exceso que me estás poniendo hasta que un día me canso y me voy. Yo no sé si lo notaron, pero esa pregunta tenía un interés personal. Tranquila, después hablamos. No, bueno, pero voy a pedir una citica. Vamos a responder la inquietud de Paula, que está en la línea, mamá de Samantha y Samuel. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien ustedes. Muy, muy bien, Paula. ¿Cuál es tu inquietud? Doctor, ¿cómo está? Hola. Mi duda es, yo con Samantha de cinco años tuve diabetes gestacional desde el séptimo mes. Ya tengo 37 más seis días de embarazo de Samuel y tengo diabetes gestacional diabetes gestacional, obviamente, de nuevo. Mi duda es, doctor, ¿hasta qué semana recomiendan finalizar el embarazo? Entonces, estoy como confundida, ¿38, 39 o se podría ir hasta la semana 40? Paula, muchísimas gracias. Pues una duda, además tengo, o tenemos más bien que aclarar, pues de nuevo, obviamente, ¿es sinónimo de que se repita este diagnóstico en un segundo de embarazo si se tuvo antes o no necesariamente? Ambas respuestas son correctas. O sea, como nos decía Alejandra anteriormente, cierto, uno de los riesgos de padecer diabetes gestacional es después quedar diabético. Ajá. Hay que, lo que mencionaba anteriormente en la respuesta, hay una diabetes que es autoinmune, digamos, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 que es casi que por un mal funcionamiento de la insulina y resistencia, que es la que conocemos con la de los adultos, y hay la diabetes gestacional que ocurre durante la gestación en un periodo específico. ¿Cuáles son las complicaciones? Una de ellas, después podemos hablar, una de ellas es quedarse con diabetes, o sea, pasar de esa diabetes gestacional a diabetes mellitus tipo 2, y obviamente si yo padezco de diabetes mellitus y después puedo llegar a quedar en embarazo, pues voy a ser un paciente diabético con embarazo, lo que difiere de ser un paciente que desarrolla la diabetes gestacional. Está muy claro lo que dice, antes se desarrolló, ¿cierto? Tuvo, queda con ese riesgo, y de acuerdo a cómo, a qué tan temprano se presente, yo podré llegar a determinar si es que es una diabetes gestacional o una paciente diabética en gestación, ¿cierto? No sé si es que escuché mal, pero me dijo tres meses, ¿cierto? Que ahí te estaba de Samuel de tres meses. Sí, sí, tres. 37 semanas. Ah, hasta que 37 semanas, sí. Exacto, entonces ya sería en el tercer trimestre, sí puede ser una, digamos, como una recaída en esa diabetes gestacional, y el por qué es, como mencionaba antes, porque esa insulina ya no soporta tanta carga que a veces nosotros le podemos poner, entonces sí, evidentemente, y uno de los factores de riesgo es haber tenido diabetes gestacional previamente para desarrollar una nueva diabetes. Pero eso que sea un factor de riesgo no implica un sí o sí, si lo tuve en el primer embarazo y desapareció una vez tuve a mi bebé, que ya vamos a entender por qué, pues bien desaparece, o a veces se queda, o el bebé la desarrolla, que son otras de las dudas, ¿se puede prevenir para el segundo? ¿Hay algo que hacer para que no ocurra? Mónica, tal cual. El factor de riesgo es como el mismo, el chance de, ¿cierto? Si vos compras una lotería, ¿cuál es tu chance a ganarla? ¿Cierto? La que la compres el boleto no quiere decir que te la vas a ganar, sino que tenés un chance mayor a alguien que no. Luego, tal cual lo que dijiste, es así, yo la pude haber desarrollado, pues, siendo mujer en el embarazo y después puedo llegar a tener mayor riesgo, pero también puedo controlarme. El ejemplo de Alejandra es, es encantador, ella cómo adopta todas las técnicas que le dieron, alimentarias, deportivas, cómo empieza a cambiar su estilo de vida, luego el riesgo de ella ser increíblemente menor. El punto es que para desarrollar una enfermedad como estas, yo no necesito solo uno, sino varios factores que se vayan integrando para terminar en la enfermedad per se. Luego, habría que analizar en el caso de Paula, la televidente, ¿qué la lleva a, cierto? De pronto, la no planeación, de pronto la no adecuada ingesta de alimentos, de pronto el peso previo antes de quedar en un nuevo embarazo, la inactividad, todos los factores que empiezan a acumular para tener. Quiero responder nada más cinco segundos a la pregunta de Paula y es acerca del tiempo, ¿cuándo yo puedo o cuándo se debería hacer? Esto es una decisión en conjunta de la pareja, de los padres, con el ginecólogo y va a depender del riesgo que esté teniendo en este momento tu bebé, ¿cierto? Si es que el bebé no tiene mayor riesgo y eso lo hacen por controles ecográficos, por tablas de crecimiento, uno podría llevarlo hasta término de 38, 40 semanas sin ningún problema. Si es que esto ya empieza a tener algún tipo de riesgo para el bebé o para la mamá, lo mejor es adelantarlo. ¿Cuáles son los riesgos que podría tener el bebé si la mamá la padece? ¿Y hasta dónde pueden llegar? ¿Puede llegar también hasta padecerla el bebé y responder a la pregunta ahorita? ¿Si la tiene mi bebé pero yo no? Bueno, entonces, el riesgo del bebé como tal va a ser primero la macrosomía, ¿qué es macrosomía? Es el término médico para decir que es un niño muy grande y pesado para la edad gestacional, ¿cierto? Entonces, ¿y eso por qué es un riesgo? Porque los niños macrosómicos metabólicamente responden menor o peor que un niño normo peso. O sea, se le puede inclusive no subir el azúcar sino bajar y una hipoglucemia, una baja de azúcar en un recién nacido puede ser una entidad bastante peligrosa hasta mortal. Por eso es que ese grupo de mujeres embarazadas requiere una atención primaria. Pueden tener más riesgo de generar obesidad, ¿cierto? Alteraciones cognitivas en aprendizaje y, por último, si es que esto se asocia a un ambiente alterado de sedentarismo, mala nutrición, pues evidentemente en un futuro podré tener más riesgo de desarrollar diabetes por resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, que un paciente que no la haya padecido. Luego, ¿esa diabetes se hereda? No. Esa diabetes me pone a mí más chance a desarrollarla. Es como si yo no te heredo a ti la lotería pero te regalo unos 100 billeticos de lotería a ver cuánto aumenta tu riesgo para ganarte esa lotería. Luego, ¿a futuro sí? De hecho, ¿esos niños deberían seguir un control con pediatra estricto para ver cómo van creciendo? Usted me está poniendo el ejemplo con la lotería y yo me estoy entusiasmando porque si la diabetes se puede prevenir, ¿cómo hago para ganármela? Para buscar la presión. Para buscar la presión. O al caso contrario, hacer que más fácil uno se la gane. Pero, entonces, estas mujeres, ¿qué deben hacer? ¿Uno sigue en chequeos después de la gestación, permanentemente, cada cuánto? ¿Cuándo se declara libre o, por el contrario, se declara que a partir de ese momento es un paciente diabético? Pues, hay que hacer desde la prevención, ¿cierto? Y nos contaba Alejandra, lastimosamente la mayoría de nuestras mujeres en Colombia se enteran que están embarazadas, no planean un embarazo, ¿cierto? Entonces, idealmente uno debería entrar en ese tipo de programas en donde yo planeo cómo voy a llegar al embarazo, en donde intento reducir grasa, aumentar músculo, hacer deporte, tener unos adecuados hábitos alimentarios para tener ese menor chance. Sobre todo si tengo factores de riesgo como el tabaquismo, como el sobrepeso, como el tabaquismo, ya lo mencioné, como lamentablemente ser latinos, nos pone ya, tú lo mencionabas ahí, 52% más. La edad de la madre. La edad de la madre, siendo joven o también no tan joven. Entonces, todo eso nos hace a que yo empiece a disminuir el riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando la padecí y después de...? Normalmente esa resistencia a la insulina o esa diabetes uno puede llegar en el control hasta idealmente un año posterior y después de eso no es que se declare libre de. Te declaras sin enfermedad, pero nunca vas a estar libre porque ya tuviste y ya carrea siempre esa experiencia, ¿cierto? El álbum de las fotos de las enfermedades, ya pasaste por ahí. Luego, si caes de nuevo en esos malos hábitos, puedes desarrollar, obviamente, no diabetes gestacional, sino una diabetes tipo 2. Doctor, no quiero que le suba la atención ni el azúcar a Carolina que está en la línea esperándonos para preguntar, mamá de María Ángel y Martín. Carolina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo vas? No, pues muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es tu inquietud, Carolina? No, les voy a contar mi historia. Adelante. Bueno, con María Ángel tenía cinco meses y me di cuenta pues que tenía diabetes. Tuve que utilizar insulina, las dos. Cristalina y NPH, ¿cierto? El embarazo pues muy alto riesgo, estuve hospitalizada. Bueno, ya cuando quedé en embarazo de Martín, pensamos que no, que te iba a salir muy bien porque pensamos pues que íbamos a superar como esa etapa de la diabetes, ¿cierto? Cuando me hicieron el primer examen me salió bueno, no tenía diabetes. Después, como a los siete meses me lo volvieron a hacer y volví a tener diabetes. Pero ya era pues como un puntico pues de más que ya sobrepasaba pues como el examen. Entonces, de una empecé pues con la dieta muy aplicada porque no quería volver a pasar lo mismo que había pasado con el primer embarazo. Y el niño empezó a crecer, se empezó a engordar y me tocó volverme a aplicar insulina. Pero ya sabes, no fueron las dos, sino solamente una. Y a pesar de que me estaba aplicando la insulina, el niño seguía pues creciéndole la barriguita. Pero gracias a Dios lo tuve y ha sido un niño muy normal. Y los dos han sido pues unos tarrones de azúcar, tuve dos tarrones de azúcar. Carolina, gracias por contarnos tu historia. Pues sin duda, aunque ya todo está como organizado, pues uno pasa momentos difíciles de cuenta como de la diabetes, de la diabetes gestacional. Yo no sé por qué no la padecía afortunadamente, pero se me hace que lo más difícil es luchar contra algo asintomático. Que a simple vista no es tangible, no se ve, no sientes nada. Pero tiene montones de efectos y consecuencias como lo hemos visto. Mónica, tal cual. Eso es del grupo de lo que nosotros llamamos enfermedades silenciosas, ¿cierto? Cuando ya se embulla, muchas veces es muy tarde. Que hace difícil que le paremos bolas. Claro. Que estamos bien. Y lo que estamos hablando, tristemente no es que haya un síntoma ni signo claro para decir, sino ya termina siendo las alteraciones metabólicas descritas previamente. Pero el meollo de es ojalá siempre planear nuevamente los embarazos y apenas nos enteremos, ojalá poder asistir al médico. Porque fíjate lo bonito que nos cuenta ahorita Carolina, en donde ella dice, listo, me enteré, era diabética, insulina, ¿cierto? Después, ya tengo claro que tenía el riesgo, pero lo asumí muy bien, intenté disminuir todos mis agentes posibles, pero ya venía con un metabolismo alterado y por eso termina, por crecimiento del bebé, que es lo que hablábamos nosotros de la macromosomía como tal, requiere nuevamente insulina. Pero fíjate la clave que nos lo enseñaba antes Alejandra y ahora nos lo repite Carolina, la alimentación básicamente termina siendo uno de los pirámides fundamentales. Tanto así, en este caso evidente, para no tener que utilizar más insulinas. Y aquí hay que tener dos cositas también que quiero aclarar. Una cosa es la prueba que se hace normalmente entre las 11 y 15 semanas en el TRED. O sea, la de la tolerancia a la glucosa. Exacto, esa no es una prueba de diagnóstica, de hecho casi que es obligatoria hacerla en toda Colombia, porque somos latinos, tenemos un mayor riesgo. Si es que esa sala alterada... ¿Qué nos hace con mayor riesgo la alimentación? Muchas cosas. Alimentación es una de ellas, sedentarismo, raza per se, tenemos menos músculo, mayor grasa, ¿cierto? Ya no dijo Celia Cruz el azúcar. A azúcar, así mismo. Y ese azúcar ahí sobre todo de mucho maíz, ¿cierto? Entonces, todo eso nos pone a datos de mayor riesgo y los ginecólogos o los médicos encargados de los programas de gestación la tienen que hacer, ¿cierto? O sea, eso en las EPS es un obligatorio. Si es de acuerdo a esto, yo veo si tengo que irme a una prueba de diagnóstica confirmatoria o simplemente hago de nuevo un re-screening, ¿cierto? Un nuevo tamizaje que se hace usualmente entre las 24 y 28 semanas, que es cuando normalmente se desarrolla per se la diabetes gestacional. Antes uno tiene que hablar de un trastorno previo a la gestación. Eso que planteaba la primera llamada, que su bebé la tenga y ella no es posible y se puede diagnosticar, ¿cómo? Yo lo que entiendo de ese diálogo, sobre todo, es a veces nosotros los médicos somos muy difíciles para explicar ciertas cosas. Nos quedamos muy cortos por tener un lenguaje a veces muy técnico. Sí es cierto que el bebé pueda llegar a desarrollar después diabetes, pero la dieta gestacional es de la mamá, ¿cierto? Luego, en esta orden de edad, lo que yo asumo, que la ginecóloga le dice es, pilas, que el niño está creciendo mucho, porque ella lo que mencionaba era eso. Luego, ese crecimiento de ese bebé lo puede llevar a tener, lo que les mencionaba antes, la macrosomía, que me lleva a hipoglucemia, trastorno, bla, bla, bla. Pero entonces no puede ser cierto que el bebé sí, pero ella no. No, no, no. Eso sí no. O sea, si ella la tiene, es posible que su bebé la desarrolle, pero si ella no la tiene, no hay riesgos. Si su bebé la tenga y ella no. Vuelvo, insisto, por nada más la parte semántica gestacional de la gestación, como tal, luego tal cual, pueden pasar cosas fortuitas, que el niño desarrolle una diabetes tipo 1, que es diferentísimo, bueno, mil cosas, pero no es sine qua non. Ok, y para aclarar también en aras de esto, de la semántica y de la gestación, si hay una paciente diabética, como ahorita hacía la aclaración, que queda en embarazo, ¿es completamente distinto? Totalmente distinto, el tratamiento es también distinto, porque a esos pacientes uno cambia de terapéutica antes de la concepción, uno busca estar en los mejores niveles a nivel de exámenes, entonces ya eso sí es lo más lindo, pues, cuando la mujer diabética llega a decirle, quiero embarazarme, porque esa es la puesta a punto, pues, de cualquier carrera, ¿cierto? Ese es el mejor momento, lamentablemente, las diabéticas dicen, doctor, es que no me llega hace tantos meses, ¿será que es la diabetes? No, estabas embarazada, ya puede acarrear ciertos problemas, y a veces también la misma diabetes puede generar abortos, y son pacientes que me retrasó unos 2, 3 meses y de pronto no, sangre ya normal. Ok, Alejandra, ahora, en su relato nos contaba que ya, de cuenta de la diabetes gestacional, aumentó 35 kilos, es decir, que ese aumento de peso estaba asociado a una diabetes, ¿puede pasar el caso contrario, que el aumento de peso desarrolle una diabetes? Usualmente es eso, usualmente es así, usualmente es eso, vuelvo, y aquí hago una aclaración, que eso sí es una pelea que yo tengo casada, es que en medicina nos basamos mucho por la báscula, y la báscula no nos está dando una información suficiente, ¿cierto? Porque un jugador de rugby puede estar en sobrepeso, pero apunte músculo, luego es mucho más sano que un flaquito con mucha grasa, luego yo puedo tener un peso normal, una composición grasa muy alterada, y desarrollar hipertensión, diabetes, infarto, dislipidemia. Es que yo recuerdo cuando yo quedé en embarazo, en mis dos embarazos, yo llegué donde el ginecólogo y lo primero que le dije fue, doctor, por favor, nunca me diga cuánto estoy pesando, yo no supe cuánto aumenté en mis dos embarazos, le dije, a menos que, pues, esté en riesgo, y tenga que pasar algo, pero entonces recuerdo que una vez llegué, y no me dijo el peso, pero me dijo, ¿por qué no vas donde una nutricionalista? Pero entonces, claro, uno se empieza a asustar, pues, primero por los cambios, lo que sí ahora, nuestra vida real, pues, uno verse en un espejo, subir de peso, ahora subir más de peso del indicado, ¿cuánto debe subir de peso una mujer en un embarazo saludable? Para evitar, en este caso, la diabetes estacional. Excelente pregunta, porque eso está muy estipulado, entre 8 a 11 kilos es lo que uno debería esperar, y que sea distribuido a lo largo del embarazo, y sobre todo ese casi 40% de peso en el último trimestre, que es cuando el niño aumenta realmente de peso. Al principio es conformación de órganos, después es peso. Luego, ojalá, si es que yo aumento de esos 11 kilos, 8 en el primer trimestre, pues, evidentemente, tengo mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, sí hay un tiempo de conflicto. Ay, eso es bien complejo. Vamos a la línea, porque está Rosa María, mamá de Felipe y Miguel Ángel. Rosa María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida. ¿Qué edad tiene Felipe y Miguel Ángel? Felipe tiene 12 años y Miguel Ángel tiene 20 meses. Perfecto. ¿Cuál es tu inquietud, Rosa María? A ver, pues, primero, como contar mi historia así resumidita, y luego hacer la pregunta. Con Felipe, a mí me dio diabetes gestacional a los 6 meses. Y con Miguel Ángel, a las 12 semanas de gestación, me hicieron la prueba esa y me salió que tenía una diabetes no diagnosticada, una mechitos 2. Pues, el embarazo fue demasiado traumático por los riesgos que se asumía. La doctora me asustó demasiado, porque lo primero que me hablaron fue de una malformación en el bebé. Pues, me pusieron en unos controles muy rigurosos cada 15 días, cada 8. Me veían varios especialistas, me hicieron todas las ecografías, pues, todo marchábamos súper bien. Al contrario de todas las mamás que se engordan, para mí fue muy traumático, porque yo antes rebajé demasiado. Mi peso era de 57 y yo rebajé hasta 48. Entonces, era demasiado flaquita, pues, era muy traumático para mí todo eso. Pues, gracias a Dios, mi bebé nació súper bien, todo súper bien. Nació a las 38 semanas. Pero mi pregunta es, pues, cuando yo terminé el embarazo a los 6 meses, me hicieron la prueba y me salió buena. Mi pregunta es, mi bebé, es que mis hijos, ¿qué probabilidades tienen de sufrir esa azúcar? ¿Diabetes? Claro, pues, que yo, esa diabetes, pero yo los cuido demasiado, pues, la verdad, yo en los dulces soy exageradamente cuidadosa. Muy bien. Muchas gracias, Rosa, que estés muy bien. Excelente caso como para concluir lo que estamos nosotros hablando. Son diferentes estadios y diferentes enfermedades que, gracias a Dios, tuvo un perfecto desenlace, pues, con Rosa. El riesgo de los bebés termina siendo mayor al de cualquier latino promedio, que básicamente oscila en 1.5 veces más riesgo de desarrollarla. Luego, Rosa, no quiere decir que tus hijos van a padecer de diabetes, pero sí te animo a que sigas con esos cuidados de alimentación, de actividad física, los niños tienen que moverse, no solo es restringirlos en alimentación, y que, evidentemente, sigan con su control de talla y peso por el pediatra. Perdón, doctor, ¿a qué edad de los niños uno puede, como padre, descartar que ya no va a tener diabetes? ¿O uno sigue con esa expectativa y...? Toda la vida. Básicamente... Un fantasma. Es que yo no quiero generar como ese mensaje de... De alarma. Estamos fregados. Sí. Cierto. Pienso que la medicina se volvió muy en eso, en vender fuego para que la gente haga caso. Yo quiero creer que sí hay como forma de que la gente, como lo que nos han ido contando, aprendan poco a poco. Luego, sí, nosotros quedamos ya con una matrícula, pero eso no me dice a mí que yo voy a tener mayor riesgo. ¿Uno a estos niños debiera hacerles un examen extra al que se les hacen los controles a los demás niños? No, básicamente es seguir con su control de pediatría por crecimiento y desarrollo, porque ahí sí los pediatras, los endoquinos pediatras, los médicos generales dedicados a eso, sí van a poder ver cuándo se están alterando, de pronto es que no están creciendo mucho, de pronto se están engordando para hacer las medidas. Mientras estemos ahí, hombre, porque a mí me preocuparía más el niño que siga gordito. El niño que es gordito hasta los dos años, ¿cierto? Tiene un riesgo de 20% de ser un adulto gordo. Si es que ese aumento de peso persista hasta los seis años, siete años, el riesgo de ser un adulto obeso es del 76%. Luego, si me preguntas a mí hoy por hoy, no me preocuparía tanto el riesgo de diabetes y diabetes, sino, hombre, ¿qué tan obeso voy a ser? Porque es que la obesidad sí me va a detonar a mí el resto de cosas, diabetes, hipertensión, infarto, todas esas cosas. Clarísimo. Nos vamos a ir al corte, aún no hemos hablado de cómo se trata cuando esto ocurre durante la gestación, porque, claro, uno se alarma por el bebé, por lo que pueda ocurrirle, por el tratamiento, porque ya hablamos cuáles son las características de un bebé gestado bajo la diabetes gestacional, pero, ¿qué le pasa a la madre o qué podría ocurrirle? Lo hablamos después del corte y nos vamos a este con nuestras grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas. Le dijo la mamá Antonia, Antonia, ponte la capota del buzo que está lloviendo. Sí, mamá, yo me la como. ¿Te comes qué, mi amor? Pues la compota, mamá, la compota. No, 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 Antonia, la capota del buzo, no la compota del vaso. Antonia, tus tres años, grandes citas pequeñitas. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Lucía y Ayeletzo están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Hoy hablamos de diabetes gestacional y nos escribe a través de Instagram también una televidente que nos dice, si estuviera en Medellín hubiese servido de vida real, pero les puedo contar que me fue muy bien a pesar de padecerla en mi primer embarazo, me cuidé mucho con la alimentación por recomendación médica, pero donde sí la sentí fue en el momento del parto, porque mi placenta se adhirió a las paredes del útero y mejor dicho, ese sí fue mi parto, adhesión a las paredes del útero. ¿Puede ser uno de los riesgos de la madre que lo planteamos antes de irnos al corto? Sí, realmente alteraciones de placenta per se, tanto como esa herencia, como inclusive que se desprenda tempranamente puede ser una de las complicaciones de la diabetes gestacional y eso incurre en riesgos obviamente para el bebé, siendo este el órgano que ayuda a la oxigenación del bebé. Doc, he caído en la cuenta de una pregunta importantísima que no hemos hecho y es, ¿una mujer sana puede quedar en embarazo y desarrollar esta diabetes gestacional por el hecho mismo de estar en embarazo y digamos las alteraciones hormonales o qué es lo que hace que la gestación nos haga más propensas a desarrollar este tipo de cosas? Básicamente en el embarazo lo que ocurre es que para crecer ese producto, ese bebé, requiere el estímulo de muchas hormonas maternas que al mismo tiempo esas hormonas maternas para el crecimiento del bebé son antagónicas o son opuestas a la función de la insulina, ¿cierto? Entonces, esto genera que esa insulina se vuelva insuficiente para suplir su función, lo que conocemos como resistencia a la insulina, ¿cierto? Ahí está entonces la hormona feto, o bueno, sí, las hormonas fetoprocentarias, el cortisol, progestágenos, que nos ponen como reprimidita la insulina. No importa que la insulina esté muy bien, pero ya tenga una carga de enemigos en contra de. Y si, como vos decías, a eso le sumamos a que coma muy mal, que me dé porque yo quiero nada más chocolates, a que no me mueva, que tengo mucho estrés laboral, a que tengo un familiar en primer grado de consaguinidad diabético, pues ahí es donde digo, se hace el collage perfecto para una diabetes. Pero en síntomas esto le puede pasar a cualquier madre gestante. Sí. Porque algunas somos tranquilas, mollecidos, sana toda la vida, eso no me va a dar a mí, pero sí. Realmente sí, y como mencionabas al principio del programa, la prevalencia, o sea, qué tan frecuente se produce esto, depende de la estadística, puede pasar entre un 1 a 14%, y en Colombia estamos en el 7% de todos los embarazos pueden desarrollar. Luego volvemos al mismo caricillazo. ¿Cómo se trata, Doc, y qué cuidados especiales hay que tener con ese bebé que está en desarrollo? El pilar fundamental siempre va a ser la nutrición y el ejercicio. Nos mencionaba, pues, nuestro caso real acerca del ejercicio, el ejercicio, el ejercicio. Ella fue muy consistente en decir cómo nutro ese ejercicio y así tal cual es. Luego, a veces hay riesgos, puede ser el caso de la placenta que estamos hablando ahorita, de la adhesión, en donde se recomienda un poquito más de equitud, pero en el normal de los casos la hay ejercicios adecuados y tiempos adecuados para hacer diferente actividad física, desde seguir en el gimnasio hasta continuar nada más con caminata. Eso es desde el punto de vista de movimiento. Después de eso, lo que hacemos nosotros es nutrición. Y en cara a nutrición, sí, lo que uno busca es disminuir tanta carga de carbohidratos. Se habla, pues, 50, 60 por ciento, grasas naturales un 30 por ciento y el resto proteínas. Ahí vienen los antojos de la mamá en donde se va más por los carbohidratos y engorda un poquito que otra cosa. Pero entonces, después de eso, sí, exacto, los medicamentos. Como decía previamente, pueden ser medicamentos orales, que de acuerdo al periodo se da. ¿Siempre hay que contar con la insulina? No, de hecho, uno ojalá la pueda tratar nada más con dieta y ejercicio. Pero en casos muy severos uno sí tiene que llegar a poner esa insulina, como decía, rápida y lenta, para suplir ese efecto de lo que está oprimido o suprimido normalmente en el cuerpo. Doc, ese programa quedó como el dulce, ¿no? Uno lo prueba y queda antojado. Y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y hoy no hay insulina, así que nos toca parar. Muchas gracias, Doc. No, a ustedes, de verdad, Mónica. Por aquí que vuelva hay muchos temas endocrinológicos. Endocrinológicos, que tienen que hacer parte definitivamente del set de Paso a Paso. Mañana los esperamos a las 2 de la tarde. Ojo, con el teléfono en la mano a llamar, la fecha, la hora exacta del nacimiento del bebé, y el día y la ciudad, para que la deuda que teníamos de hacerles una minicarta astral y potenciar a partir de ella los talentos que puedan tener nuestros hijos, se la podamos hacer al hijo de ustedes. Ojo, solo mañana durante la emisión. No nos pongan datos por Facebook ni por Instagram, porque esto se nos vuelve una cosa tremenda, sino que estaremos muy atentos a la línea telefónica. Tendremos varias manos tomando los datos para poder ir haciendo aquí, de la mano de la experta, esa minicarta astral para sus hijos y potenciar de la mano de ella sus talentos. De lo endocrinológico a lo astrológico. Mañana, el Paso a Paso, nos vemos. Chao. Chao, chao. Buenas tardes.